Atención, señales claras de que tu perro está con fiebre. Para ver si un perro tiene fiebre, puedes realizar los siguientes pasos. 1. Toma la temperatura. La forma más precisa de determinar si un perro tiene fiebre es utilizando un termómetro rectal. Lubrica el termómetro con vaselina o un lubricante similar y suavemente inserta la punta en el recto del perro. Mantén el termómetro en su lugar durante unos segundos y luego retíralo para leer la temperatura. 2. Rango normal de temperatura. La temperatura normal de un perro varía entre 38 grados y 39,2 grados, 100,4 grados Fahrenheit y 102,5 grados Fahrenheit. Si la temperatura supera estos rangos, se considera fiebre. 3. Observa los signos y síntomas. Además de tomar la temperatura, presta atención a otros signos que pueden indicar fiebre en un perro, como letargo, falta de apetito, pérdida de interés en actividades habituales, respiración rápida o dificultosa, aumento de la sed, nariz caliente y seca, y en algunos casos, temblores. Es importante destacar que la fiebre es un síntoma de un problema subyacente y no una enfermedad en sí misma. Si sospechas que tu perro tiene fiebre, es recomendable que consultes a un veterinario para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento necesario. Te mando las mejores vibras y muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.